...que te aniquilaría, aunque ya pasó aquel día, aquel día de muertos Hoy te dejo aquí todo paraplejo Y tú sabes que en esto yo soy el espejo que refleja tus estupideces Aquí no me vas a venir a querer cobrar con creces Porque sabes bien que aquí yo la voy a cobrar y con intereses Oh muy bien bro, la banda aplaude Yo quiero que todos canten Y como lo arde, como esta madre arde Y como el culo de este pendejo Lo puedo dar en mi arte Y hacemos un tiempo en retroceso Salimos al receso menos este pendejo No hizo su tarea, no trajiste tus letras Sabes que carnal, mejor ponte a escribir o improvisar Porque a esta mamada no me vas a venir a ganar Como todos se acercan a escuchar la voz de Dios Porque sabes que soy el mejor Y tú solamente eres un mortal Que la va a cagar Dice así Estoy improvisando ahora en este callejón Día de muertos Te tocó contra el Jack de Stripador Sabes que vengo simplemente Matarte este cantón Día de muertos estás muerto Mira este reloj Sabes que vengo simplemente A matarte estructura Tú ya estás muerto como toda esa basura Que tengo simplemente porque esta es mi cultura Estás muerto Y no estás en mi cultura Entiéndelo mi hermano Porque es el día de muertos Que tengo simplemente lo que tengo en el concierto Que tengo todo esto porque va en el pavimento Está muerto Como un perro en el pavimento Entiéndelo bro Sabes que vengo a fluir Sabes que vengo simplemente aumentando mi quito Sabes que vengo también Yo te voy a partir Como la puta aritocasia Ya partió a rastro Sabes que vengo bro Sabes que vengo tirando tela Sabes que vengo simplemente Porque en esta creda Creo yo Que te voy a matar Pero si estás muerto Ya hasta cago el animal Sabes que vengo siendo lo que tú No bro Sabes que vengo simplemente